Hola, corazón que mi vida no era tan mía, también era él y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a ascender esa llama que quise apagar y nunca podré no quiero esta vida, no sé qué hacer sin ella no la puedo entender yo sé que la amo, pero se fue la dejé partir y hoy no sé vivir sin ella no quiero esta vida, no sé qué hacer sin él no la puedo entender hoy sé que la amo, pero se fue lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de ella y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré no quiero esta vida, no sé qué hacer sin ella sin ella sin ella no la puedo entender hoy sé que la amo, pero se fue lo dejé partir y hoy no sé vivir sin ella sin ella sin ella sin ella no la puedo entender sin ella sin ella no lo dejé partir sin ella gracias el avión